Pues vamos con el consejo de la semana. Ya sabéis que el veganismo no solamente trata sobre la alimentación, sino sobre todo es una filosofía realmente de vida, porque intentamos cuidarnos lo máximo posible. Entonces dentro de, pues bueno, o dentro, mejor dicho, fuera, fuera de lo que es la cocina. También tenemos muchos temas, por ejemplo, de cosmética en los que podemos tratar y hablar e ir mejorando. En este caso os quiero presentar este jabón artesanal hecho con aceite de oliva. Entonces esto es vegano, totalmente vegano y es natural. No tiene nada que ver con los jabones que usamos, que están llenos, llenos de químicos, que realmente es porque estamos acostumbrados, pero realmente no sabemos lo que nos estamos metiendo en la piel cada vez que nos lavamos las manos, cada vez que nos duchamos, el champú, el gel. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto produce irritaciones, produce alergias, pues incluso puede producir otro tipo de enfermedades. Y bueno, pues todo lo que usemos de una manera artesanal y si encima es sin sufrimiento animal, pues es genial. En este caso os voy a leer los ingredientes que tiene esta pastilla de jabón. ¿Vale? Tiene aceite de oliva virgen, agua, tiene hidróxido sódico para formar el jabón y ya está. Aquí no tiene nada más. Fijaos, es puro aceite de oliva, es pura grasa, ¿vale? Que al añadirle una sosa, al añadirle hidróxido sódico, lo que se forma es una saponificación, que es un jabón, como el jabón que hacían nuestras abuelas antiguamente. Pues exactamente igual. Esto es, es de la marca Limpid, ¿vale? Y bueno, yo os aconsejo que realmente lo podéis encontrar por internet y os aconsejo que empecéis a tirar por este tipo, por esta línea de cosméticos para usarlos diariamente, porque es muy importante para nuestra salud. No solamente lo que comemos, sino también lo que se absorbe por nuestra piel, cómo limpiamos nuestra piel. Es tremendamente importante y sobre todo lo más importante es que con este, con el sello de certificado vegano y ecológico que tiene, sabemos que contribuimos al cero sufrimiento animal y también al testeo, al que no tiene testeo en animales, ¿vale? O sea que algo genial. Así que con esta alegría de este jabón natural tan maravilloso y además con un olor que tiene que es una maravilla, me despido hasta la semana que viene. Venga, un saludo.